Hola a todos y todas que nos venden Vértigo, soy Ignacio Micales. En cada ciclo electoral hay debates y discusiones con un objetivo en común, el voto, el pilar fundamental de cualquier democracia moderna. Las elecciones que se rigen por el principio del derecho a votar y ser votado se convierten en la máxima expresión de la democracia y requieren la activa participación de la ciudadanía. No obstante, la abstención al voto, frecuentemente interpretada como indiferencia o rechazo, debe entenderse como parte integral del proceso democrático. A pesar de que la democracia moderna se construye en torno al derecho al voto, el abstencionismo ha existido siempre, a veces como método de protesta ante injusticias sociales. Incluso en México, la abstención ha tenido un rol significativo en la cultura electoral. Las fuentes periodísticas del siglo XIX la mencionan como un mecanismo de protesta, rechazo al candidato o incluso como una táctica política. En resumen, el abstencionismo, al igual que el voto, es una forma válida de participación ciudadana. Aquí, más en mi columna, ¿qué significa no votar? Muchas gracias.